Chicos, hoy en el menú para cenar tenemos otra vez un poco al Polonius. Sé que en la última misa hablamos de él, pero es que ha vuelto a ocurrir otra cosa. ¿Qué quieres que le haga? Chicos, comenzamos. ¿Te gusta el menú? ¿No te gusta? Bueno, pues no comas. Tenemos Polonius, pero tenemos doblete porque han ocurrido dos cosas bastante curiosas. Por un lado tenemos el robo, o presunto robo, a un cultureta español que se llama Germán Pastor, que es Classic Physic, pero es un Classic Physic bendecido por los dioses, pero la bendición no fue suficiente porque quedó en segunda posición. Y la gente, ¿no? Los gandos de sirena indican que hay un poco de robo, de hurto. Pues muy mal. La otra noticia es que a Roca le están comentando mucho hasta la saciedad que el tema de la química pues como que no le funciona. Roca dio el paso a lo que viene a ser apuñalarse el hombro y la gente pues como que tenía unas expectativas muy altas y que bueno, pues que no las está cubriendo bajo las expectativas de esas personas. Roca obviamente ha hecho un vídeo de desahogo como la vieja usanza y bueno, pues bueno, aquí estamos. Esas dos noticias, ¿qué te parece? Es lo que hay para cenar, ¿eh, Dorrete? Comenzamos. Recientemente Germán Pastor se presentó en el Eugenio Show Pro y lo que te he dicho antes quedó en segunda posición y la gente no está muy satisfecha. Vamos a ir al ordenador, nos vamos a transportar y vamos a ver un poco de imagen. Porque aquí hay telita para cortar, ¿eh? Porque igual hay que convocar aquí al... 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 Emilio. Emilio. Buenas noches, Emilio. Buenas noches. Mira, viene la policía por ti. Bien, chicos, este es Germán Pastor en su participación en el Eugenio Pro Show y como podéis comprobar, pues varias cosas. Está muy entronado, está muy hinchadito, está muy fuerte, muy preto, muy buena condición y tiene un ligero aire, ligerísimo a Pedro RS. Se parece un poco, ¿eh? Un poquito de Gepetto se parece. Un físico espectacular, trilladísimo, unas imágenes de muy buena calidad, ¿eh? Esto no está grabado con... con un Nokia. Con el dorsal número 4, si mi ceguera me permite ver, pues bueno, este es el físico que presentó. Y este buen calvete con el número 2 es el que ha ganado, pues el Eugenio Show Pro y bueno, pues hay gente que está un poco, un poco enredadita, ¿no? Con el dorsal número 2 y bueno, este es su físico, está muy trillado también. Sí que es verdad que en algunas poses, sobre todo en relajado, obviamente, no es una pose como tal, se le veía un poco de dilatación abdominal, un poquito ahí, un poquito demasiado. Pero está cinceladísimo, ¿eh? Trilladísimo, ¿eh? Buen glúteo. Este es el que ha ganado Classic Physic Champion. Yo no voy a entrar a debatir si tenía que haber ganado uno u otro, pero sí que voy a señalar ciertas cosas que pueden contaminar un poco, pues, las valoraciones de los jueces, un poquito de conflicto de intereses. Yo te explico, zorrete, vamos a sembrar aquí un poco de duda. Sembramos duda, recogemos, pues, tempestades. Buenas noches. Producción, ponte la música del detective. Como podéis comprobar, tenemos por aquí la NPC Europa y la IFBB Pro España. Que lo que pasa es que si pinchas aquí, aparece Emilio Martínez. Emilio, buenas noches. Buenas noches. Como indica la publicación, te hago spoiler, este señor, que es el sponsor, es el entrenador del que ha ganado. Entonces, pues, bueno, es que esto está muy mal. Sponsor de plata, el señor, pues, bueno, pinchamos, nos lleva a su perfil. Y tenemos aquí IFBB Pro Coax, y es el entrenador del que ha ganado. Obviamente no les voy a acusar de nada, pero sí que es verdad que hay que sembrar un poco la duda y un poco de prudez. ¿Hasta qué punto puede condicionar que un sponsor sea el entrenador de un atleta? Que a lo mejor no ha sido sponsor directo de ese campeonato, pero es sponsor de todo el entramado en general. Porque en ese campeonato también está Emilio, de hecho, mira, te lo enseño. Y Eugenis Pro Show, a show from Emilio Martínez Romero. ¿Hasta qué punto puede condicionar tener un sponsor, que es el entrenador de un atleta que compite en uno de tus campeonatos? Señores, es que esto está muy mal. Que a lo mejor el resultado hubiese sido el mismo, ¿eh, Zorrete? Puede ser, no vamos a ser tan mal pensados, que lo somos, lo somos. Pero aún así, lo que quiero señalar es que, si queremos hacer las cosas bien, no podemos condicionar a nadie. Y si metemos el dinero en la fórmula, esto te sesga y te condiciona. El dinero contamina todo. Ha habido familias que han dejado de hablarse simplemente por el dinero. Imagínate en un show de estos, ¿sabes? Emilio, por favor, vamos a intentar hacer las cosas lo mejor posible. Que a lo mejor se están haciendo, pero con sponsors, que sean entrenadores de competidores. Yo lo veo raro, llámame loco, yo lo veo raro. Porque el que ha ganado es el señor Grumpy-Grizzly. Y bueno, pues aquí le veis con este buen calvete, que es el que te he señalado anteriormente. Que es, pues, el Estefan este. Es Estefan, Estefan, ahí lo tenéis. Claro, luego tú ves la cara de Germán cuando recibe esa segunda posición y su cara es un poema. Tiene cara de discrepar, tiene cara de que algo está pasando aquí. Bien, chicos, pasemos ahora a la segunda noticia. El roca señalado por todos los críos de TikTok, donde indican que la química no le está haciendo efecto. Cabe señalar que lleva cinco meses utilizando química y que encima está en volumen y está ligeramente tapado. Por ese motivo, a veces los games están un poco tapados por dicha manteca. ¿Qué es lo que ocurre? Que mucha gente asocia utilizar química con cuerpos pétreos con piel de papel. Y es el look de química lleno de venas como culebras. Y sí, ese tipo de físico se asocia a la química, pero tienes que estar definido, ¿sabes? Porque química también utiliza un Strokeman o a lo mejor un... No, esto es que practican sumo. Pueden utilizar esteroides y créeme que piel de papel no se lo va a ver. El roca a día de hoy está tapado, entonces la evolución que puede estar teniendo no es tan visible para el ojo humano. Puede ser visible en cuanto a datos, composición corporal, pero lo que es al ojo humano no llama tanto la atención. Y claro, la gente está diciendo que no le pega, no le termina de enchufar, no le engancha la química, no agarra eso. Como no podía ser de otra manera, ha hecho un vídeo desahogo titulado La ignorancia de la gente no tiene límites. En serio, sois unos completos ignorantes. Comenta que la química, más que darte un look como tal, te permite llegar a ciertas definiciones o a cierta composición corporal que luego ya es la que te da ese look. Después en Instagram ha subido una publicación rollo del antes y el después, señalando que se nota, ¿no? Porque la publicación indica a izquierda 115 kilogramos, 1,85 nati y le tenemos aquí con una cara un poco... Está la cara hermosa, está la cara de que repite, va a la comida a casa de la abuela y repite 30 veces. De cara está muy hermoso, como muy hinchada, ¿eh? Y luego señala derecha 115 kilogramos, 1,85 no nati. Pero, eh, Jim Roca, la química no te hace efecto. Estás igual que antes. Yo amo cuando el polonio se entra al trapo, ¿eh? Y hace un vídeo desahogo y hace este tipo de cosas y es que me encanta, ¿eh? Empatizando con él la gente te puede volver loco, ¿eh? Porque la gente es muy insistente y muy repetitiva. Entonces, cuando tienes tanto sin puch y siempre es el mismo, ya es que dices, es que o hago un vídeo o me tiro por la ventana. Tengo que señalar que, obviamente, sí se nota mucho la diferencia. En la izquierda está bastante gordito, bastante tapado y aquí, la verdad, que el porcentaje graso para estar en una fase de volumen, pues está de momento bastante bien. Está más o menos a raya, no es un disparate. Sí que es verdad que también tengo que indicar que a la hora de hacer una comparativa, lo mejor es que sean unas circunstancias similares. La pose similar, la distancia y, bueno, todo, ¿no? Pero, bueno, se puede dilucidar que 115 kilogramos, siendo Nati, estaba bastante, bastante. Hay muchos comentarios muy variopintos, no me voy a parar a leer todos, pero ha habido uno que ha llamado mi atención. Porque es del señor, un abogado contra la demagogia. Y, claro, vosotros igual no lo sabéis, pero este fue un integrante de nuestra querida comunidad fitness. Se llamaba Luceitor y era el hombre spam. Y es un fenómeno del copón, es un tío... Ay, Dios mío, a mí me hace muchísima gracia, de verdad, ¿eh? Cuando era Luceitor, es que era, era, era increíble. Y le dice, en mi opinión, eras el mejor de los Natis reales, una bestia. Y ahora, dentro de los dopados, eres uno más que en absoluto destacas. Con todo el cariño, creo que ha sido un error. Un abrazo. Me encanta porque meten puñal, eh, rebanan bien, pero con todo mi cariño, sin ánimo de falta al respeto, sin ofender, pero te meten ahí el bien, ¿eh? Era un fenómeno este... Buscad, buscad, buscad por ahí. Luceitor, ¿eh? El mejor del mundo. Es un tío que cada tres minutos tenía que volver a explicar, a volver a contar que se había hecho una luxación en el hombro. Tuve un accidente grave, tuve una luxación a la cámica de pulas. De ahí, Luceitor. Porque se llama Hitor, creo que se llama Hitor, ¿sí? Y Luceitor, es una fusión. Ese tío tuvo que haber triunfado en nuestra querida comunidad fitness. Un robo eso, ¿eh? Aquí tenemos otra publicación de Roca con unos brazos que creo que se los ha medido hace poco y está ya... No sé si ponía 46... Bueno, no está muy lejos de los 50. Está muy grande, ¿eh? Está muy grande porque, de hecho... A ver, le ha hecho la del pasito adelante, por lo cual no es muy representativo. No nos gustan los pasitos adelante, ¿vale? Aquí sacamos la línea del fuera de juego, aquí hay un pasito adelante. Pero igualmente, al lado de Josema, que es un auténtico crack. Un auténtico... Bueno, es que es Josema, tío. Es que dentro del culturismo, Josema es... Bueno, te quitas el sombrero. Bueno, pues aquí podéis ver que Roca... A ver, obviamente no los estoy comparando porque la calidad muscular, eso es otra historia. Pero que, coño, para que veáis que Roca es un tío que es muy grande. Yo le he estado dos veces en persona con él. Bueno, he estado más veces. Le vi en un Arnold, pero hace muchísimo tiempo. Y es que es un tío... Es que es muy grande, de verdad. Vale, pues 47.3 centímetros. Es lo que le mide el brazo. Sí, por Dios. Y el cuello, 50 centímetros. Esto me encanta, ¿eh? Lo que voy a hacer es ponerme la cinta esta por aquí, ¿vale? Y ahora veremos, pues, cuántos centímetros da, ¿vale? Entonces, ahí estaría. Y, en teoría, tiene que ser más o menos esto. No sé si son 48 o 49, pero bueno, esa es la medida, ¿vale? Bien, chicos, dejadme en los comentarios si creéis que va bien, si creéis que va mal o si creéis que es demasiado pronto para juzgar u opinar. Dejadme vuestros comentarios si me queréis poner cosas bonitas o si me queréis hacer un bitum. Bienvenido sea. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, muchísimas gracias por esos likes tan frescos que me pegan ahí en toda la cara recién levantado. Muchas gracias, manténganse activos y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al calvotín del equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Gracias!